Una nueva serie de declaraciones de los adhesores de confianza y mano derecha de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ha incluido a más personajes en las más altas esferas del poder, como lo fue el expresidente del Congreso, José Williams. Como se sabe, el exfuncionario del Ministerio Público, encargado de hacer las coordinaciones más cruciales entre la suspendida fiscal de la Nación y el Congreso, se encuentra en estos momentos en calidad de aspirante a colaborador eficaz con el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Es a raíz de esta situación que dicho equipo de trabajo fiscal ha logrado recabar más información que incrimina, esta vez al expresidente del Legislativo, José Williams. Según lo detallado por el parte fiscal, el mes de mayo de 2023, Jaime Villanueva, por disposición de la investigación Patricia Benavides Vargas, se habría reunido con José Daniel William Zapata, presidente del Congreso de la República durante el periodo 2022-2023, congresista por la bancada de Avanza País e integrante de la Comisión Permanente. Las afirmaciones que están plasmadas en el parte del requerimiento de dicho equipo detallan que esta reunión entre Villanueva y Williams se dio en las instalaciones de la oficina de la presidencia del Congreso y en la que se le encargó al expresidente del Congreso que capte votos de congresistas a favor de la meditación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Como se sabe, la inhabilitación de la exfiscal suprema es uno de los tres hechos delictivos en los que EFICOP investiga a los adhesores de Benavides Vargas, pues se presume la presunta negociación de archivamiento de investigaciones a cambio de votos a favor de la salida de Ábalos. Posterior a este hecho, se detalla que fue Jaime Villanueva Barreto, quien comunicó vía telefónica con José Daniel William Zapata, para informarle que la investigada Patricia Benavides habría presuntamente aceptado su propuesta de que se interponga la mencionada denuncia constitucional a cambio de que emitan su voto a favor de la meditación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Cabe destacar que si bien esas declaraciones fueron parte de la tesis fiscal, aún queda pendiente la revisión de estos hechos a fin de que se permite evaluar su veracidad. Según Villanueva, el negociado para intercambiar los votos por el inicio a las pesquisas contra los niños de Acción Popular sí habría ocurrido. No obstante, existen una serie de detalles que descartan el sentido de las declaraciones del ex asesor. El medio informativo Infobae Perú revisó el sentido de los votos de la bancada de cambio democrático en la votación para la inhabilitación de Zoraida Ábalos, a fin de corroborar si se llegó a dar la negociación prometida por Williams. Sin embargo, al momento de constatar la promesa del expresidente del Congreso con lo decidido por el grupo parlamentario, las decisiones difieren. En la votación de inhabilitación del 21 de junio del año pasado, se pudo corroborar que de todas las bancadas que hay en el legislativo, cambio democrático juntos por el Perú fue el único grupo parlamentario que no apoyó esta moción. Durante la votación se registraron cinco votos en contra de la propuesta de inhabilitación contra Ábalos y dos abstenciones de los diez congresistas que integran la bancada. Con ese mismo detalle de los votos, cambio democrático decidió la acusación condicional contra Ábalos por la comisión del presunto delito de omisión de funciones. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes del Perú. ¡Gracias!